¿Qué pasa si el ojo se acostumbra a ellas? Homero ya habló de ellas llamándolas sirenas. Esas musas que es mejor no escuchar. Atarse al mástil más firme de nuestra nave y dejarlas cantar a su aire, apartándolas desde el primer momento. Si no lo haces pronto, será demasiado tarde. La musa no es un juego. Pero si no juegas con ellas, estás perdido como poeta. Y ahí fui de bruce, sin saber aún que la musa contagia, pero nunca enferma. Y que al final en sus manos solo muere el poeta que se atreve a emprender la odisea de escucharlas. Amén. 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 Puede que la musa engañe mucho, pero nunca miente. Porque mientras dura, su verdad es cierta. Y a su lado escribí las páginas más bellas hasta que empecé a conocerla. Escrita era real, pero en la vida un infierno. Cuerpo humano y cola de serpiente. Cada vez más ahogado, cada vez mejor poema. Llegué al canto de un cisne que empezó siendo blanco y terminó siendo negro. El lago de las musas está lleno de huesos de hombres putrefactos, cuya piel se va consumiendo. Homero lo advirtió. Sí, amigo, yo debí escucharle, pero no. No dije nada y tan solo salí al galopín. Respiré al fin en paz. Y ahora, sí, vivo feliz, pero reconozco que a veces me falta el aire de una musa que me agite la vida y me devuelva al miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!